¡Hola Forbits! Bienvenidos una vez más a El Mundo del Forbit. El punto es que el 23 de abril es el Día de San Jordi, para los que están en Cataluña, se festeja el Día de San Jordi y para los que están en el resto de España y en algunas otras partes del mundo, es el Día del Libro. Es un día súper especial porque es el día en el que se festeja a los libros y a los autores y a los amantes de los libros y a todas las personas que les gustan leer. Y el caso es que es un Día de lectores, por lectores y para lectores. Y aquí en España y en muchísimas partes del mundo, pues el día se festeja con todas las librerías que salen a las calles a poner como sus puestos. Algunos hacen descuentos, en algunas librerías muy importantes van autores a firmar, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso yo les tengo mi top 5 de recomendaciones de libros que hay que comprar. Y la primera recomendación que voy a hacerles es Joyland de Stephen King. Este es un libro muy cortito y muy fácil de leer que a todos los que les gustan las historias de terror y las historias de misterio y las historias de suspenso y todas las historias de miedo y los amantes de Stephen King van a disfrutar mucho, mucho, mucho porque está muy bueno. Bueno, y aquí tengo yo mi separadorcito, único, de que sí, lo estoy leyendo. El siguiente libro que les quiero recomendar para todos los amantes de la literatura juvenil, para todos los amantes del misterio y para todos los amantes de la música. Y para todos los que ya han leído Play y Show y les han encantado todos los libros de Javier Ruesca, pues este es un libro que no pueden dejar pasar. Y su nombre es Morir a los 27 por Josep Gelinek. Morir a los 27 es una historia de música que habla sobre esta maldición que parece que tienen todos los artistas de rock de que mueren a los 27 años. Es un libro súper interesante que te dice unos datos flipantes que no te los podrás imaginar. Aprendes muchísimas cosas, te adentras en el mundo del rock. Te habla de grupos muy importantes como fue Nirvana, Jim Morrison, The Doors. Tiene una historia, por supuesto, tiene una historia de crimen, de suspenso, de quién será el asesino, o hay asesino, o es la maldición. Es muy, muy recomendable. Si a ustedes les gusta el género así, tipo musical y de suspenso, yo se los recomiendo mucho, mucho. El tercer libro que les quiero recomendar, por supuesto que no es ninguna sorpresa para ustedes, porque es de uno de mis autores favoritos, al que yo amo y adoro, y porque creo y sigo insistiendo en que todo mundo tiene que leer, al menos una vez en la vida, Haruki Murakami con Tokyo Blues. Tokyo Blues es una historia que los va a enamorar. Es uno de los libros que más catapultó la carrera de Haruki Murakami. Tiene película. El libro es impresionante. Es quizá el libro menos Murakamis de todos los Murakamis, pero que es una historia que a todo mundo conquistará. El cuarto libro que les voy a recomendar para este día de San Jordi es, por supuesto, un bestseller. Es un libro para todas las edades, tanto juveniles como adultos. El libro me gustó muchísimo, fue muy interesante, yo no soy muy fan de este autor y sin embargo este libro me atrapó bastante y me gustó mucho, mucho, mucho. Y este libro es Inferno de Dan Brown. Cuando salió este libro, que fue en el 2013, se catapultaron las ventas de El Inferno de Dante Alighieri. Y sin embargo, este libro impulsa mucho a que entendamos un poco más sobre las obras clásicas y al mismo tiempo nos envuelve en una trama, en una historia de persecuciones y de prisas y de sentir que nuestra vida está en peligro. Dan Brown con este libro consigue, como prácticamente en todos sus libros, que te metas en la piel del protagonista. El quinto libro que les quiero recomendar es un libro muy, muy, muy importante porque pienso que los lectores se hacen desde pequeños. No solamente los 4Bits adultos ni los 4Bits jóvenes tienen derecho a leer en este día de San Jordi porque hay que ser 4Bits lectores desde muy, muy pequeños. Y para eso yo les recomiendo uno de los libros más entrañables y que más aprecio les tengo de mi infancia, Mary Poppins. Mary Poppins es una historia que todos conocemos porque la hemos visto en película, sin embargo el libro es terriblemente entrañable, es maravilloso, es una historia increíble y que creo que todos los niños, niños y adultos pueden disfrutar. Y además es un libro muy fácil de leer porque al ser para niños no solamente está ilustrado, sino que tiene la letra grande. Y es una de esas historias que atrapan a cualquier niño. Hay que inculcar la lectura. Pues estas fueron mis 5 recomendaciones para el día de San Jordi, mi queridísisísimos 4Bits. Espero que se animen a probar alguno de estos libros, se animen a leerlos. Si ya han leído alguno de estos libros, no olviden dejármelo en los comentarios. Y si ustedes quieren recomendarme algún libro en especial, se los agradecería muchísimo. Me lo pueden dejar en los comentarios que ya saben que los leo todos, todos, todos. No olviden, queridos 4Bits, que tenemos el Facebook para que vean prácticamente todo lo que hacemos porque todos tenemos un Facebook. También estamos en el Twitter para que tuiteemos mucho, mucho, mucho y me digan qué libro quieren leer, qué libro van a leer, qué libro quieren que yo lea, si me recomiendan algún libro. Y por último, mi red social favorita, que ya saben que siempre se los digo, el Instagram, donde ponemos las fotos de nuestras vidas, nuestros perros, nuestros libros, nuestro todo. Muchas gracias por estar aquí una vez más, mis queridos 4Bits. No olviden darle pulgarcito arriba si les ha gustado este video o si les ha gustado cualquiera de los libros que hemos recomendado y compartirlo en todas sus redes sociales para que todos los lectores sepan qué comprar en San Jordi. Y antes de irme, les quiero recordar, le den click al botoncito que dice suscribirse para que cada vez seamos más 4Bits lectores. Los amo y feliz día de San Jordi. ¡Adiós!